Bueno, vengan de Alá, chámanse Ostenampas, atención qué forma de cantar. ¡Forte aplauso para Ostenampas! Caballo, priendo a Zabache, cómo olvidarte te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, de aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente. Me apartas ese caballo, por educado y por obediente. Sabía que no me escapaba, sólo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto, a Zabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron, diría un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo, prieto a Zabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución. Y vos te mando, esperaste y te abalantaste contra el pelotón. Con tres palacos de Mausen, morriste a Zabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, hoy la amargura me hace llorar. Por eso prieto a Zabache, no he de olvidarte nunca jamás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!